El Buenemone Que no se salgan los moscos Chele huapanguero Soy muy decente para bailar Soy elegante para enamorar Canto a la gente con alegría Pero con mucha categoría En los bautizos y casamientos Cuento unos cuentos a todo dar Y en los quince años de las muchachas El Buenemone se baila el mar Viva la fiesta y el anfitrión Viva el conjunto y que viva yo El Buenemone ya se les va Pero contentos nos van a dejar Todos comimos, todos bebimos Los de la orilla y los del rincón El Buenemone ya se retira Y aquí termina esta canción Ya se va el Buenemone Que le vaya bien A ver cuando viene El Buenemone ya se va el Buenemone ya se va a dejar